Diego, buenos días. ¿Cómo va sintiendo el grupo esta pretemporada? Tintas había, no estaba tan acostumbrado a ser pretemporada antes de diciembre, ahora las hace. ¿Cómo se ha sentido el grupo en ese sentido? Bien, la verdad que yo veo a un grupo comprometido, con sed de revancha en este 2020, un año nuevo que empieza, nuevos objetivos, nuevas metas. Y eso es lo que estamos trazando desde los entrenamientos. Pues no, dejándolo todo, tratando de ponernos a punto para que cuando empiece el torneo el 11 de enero, estemos con todo. Ese va a ser un punto importante, ¿no? En que esa fecha de revancha tenía ningún punto en cuanto a poder estar nuevamente peleando en el múltiple, en los finales. Sí, así es. Creo que tiene se caracterizado en los últimos años por estar protagonizando cada torneo. Y espero que, y estoy seguro que este no va a ser la excepción. Así que estamos trabajando desde ya para ponernos a punto y estar en el inicio del torneo con todos. Bueno, bueno, igual, te digo, ser protagonistas del torneo, salir a cada cancha a proponer, a proponer nuestro estilo de juego. Tenemos un gran plantel, un gran equipo. Tenemos en cara dos torneos, los cuales queremos llegar a lo más lejos y llegar a ganarlos. Tenemos la plantilla para hacerlo y nos estamos preparando bien para enfrentar esos dos torneos. Sí, pues, por lo que escucho, mis compañeros tienen muchas ganas, mucho deseo de ganar la concachal. Entonces, es algo que nos ha logrado en esta institución, el tener un torneo internacional. Y creo que tenemos el plantel, las bases, el cuerpo técnico para lograrlo. ¿Cómo has visto, cómo viste la distancia, este arranque de la final, con ese pasado americanista que tienes? ¿Cómo ves y cómo crees que pueda llegar a hacer esa vuelta en un Azteca que tú más que nadie sabe cómo pesa ese Azteca? No, bueno, la verdad que no estoy muy atento al juego. Que gane el mejor, que sea el mejor de ambos equipos y quien se lo merezca, de verdad, va a ganar. ¿Metería alguna presión si Rayados queda campeón para ustedes? No, en absoluto estamos preocupados por lo que estamos haciendo acá, por lo que hemos hecho. Creo que Tigres ha hecho una gran década. Hemos conseguido cosas, bueno, han conseguido cosas importantes porque todavía no he conseguido nada aquí, pero espero muy pronto hacerlo. Oye, Diego, ¿y cómo has visto a tus nuevos compañeros? ¿Cómo se han sentido en el grupo que tienen ahora ya de trabajo? Muy bien, la verdad que se han adaptado bien, son grandes jugadores, tienen mucha calidad, probablemente están en esta institución. Grandes personas, lo poco que he compartido con ellos, son grandes personas y eso se valora muchísimo. El que llegue en Buenos Aires es una más de este equipo porque ya hay bastantes, entonces también hemos tratado de agotarlos y que se sientan cómodos. En lo personal, Diego, ¿cuál es tu reto, tu propósito de este 2020 ya en tu segundo torneo en Tigres y más adaptado sobre todo a lo que es la institución y la ciudad? No, pues entregar todo de mí, que tengan por seguro que voy a entregar máximo en cada partido, en cada entrenamiento. Es un compromiso individual y grupal el conseguir los dos torneos, pelear los dos torneos y tratar de ganar ese torneo internacional que no se nos ha podido ver. ¿Qué es eso? 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 Pues eso espero, estoy trabajando para ello. Obviamente todos los que estamos dentro del plantel queremos jugar, pero al final de cuentas es el que decide, es Tuca. Nosotros estamos aquí para trabajar, juguemos o no hay que apoyar al equipo y bueno, eso es lo que me toca. Espero este año, si Dios me lo permite, estar lleno de salud y no tener ninguna lesión y poder ayudar al equipo Lomoxi. Gracias señores. Hasta luego, buen día.